Música 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 estamos aquí con alguno de los integrantes del clan, Sandro, hola Sandro hola hola DeLorean hola ¿qué tal coronel? ¿cómo estamos? Ender, hola Ender Ender es un suscriptor y también tiene su canal si quieren lo visitan y mamá huevos que en este caso parece que no tiene no tiene micro ya chicos primero que nada quería agradecerle a todos ya llevamos somos 104 suscriptores así que muchas gracias a todos por el apoyo espero que se sigan suscribiendo aprovechando también quería decirles que tengo un pequeño concurso al igual que el anterior vez en este caso todos los suscriptores que lleguen al canal durante el periodo de junio vamos a sortear un pack de battlefield 3 con crisis 2 a costa de un amigo michael así que los que quieran entrar al concurso solamente se suscriben dejan like comentan y compartan así que ya chicos juguemos una partida a ver qué será no hay nadie terribles al lado entramos una que no hay nadie muy bien fabuloso pero no grita ya me están disparando ya dónde están hay gente o no nadie quiere entrar hola DeLorean ¿cómo estáis? voy a destrozar a estos cabrones y no hay nadie y somos dos y encima no matan a pero si son dos pero si son dos está ahí 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 en la esquina ¿a dónde? masacre muere ahí entra otro masacre hola hola Dey hola Dey hola Dey hola Dey ah pero me los quitan me los quitan de Dey de Dey no de Dey de Dey de Dey y se los pelean todos hola 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 dey dey hola dey hay una de muerete ya lo mate ya murió como se los pelean aquí bueno son tres que pasó que pasó que me mandó una aplicación para tu si te lo envié si te lo envié si te lo envié si te lo envié si 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 lo vi lo vi lo vi está arriba nooo maldición fuck que haciente que tengo una noticia muy grande que pasó cuidado estaba viendo porno arriba segundo piso ay como eso como estas viendo porno 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 el siguiente porno no es bien jajaja ahi esta al otro lado es dificio es dificio no lo veo ya se dio la vuelta esta al otro lado ya lo vi esta campeando yo donde va yo donde va esta campeando hay 2 hay 3 hay 3 hay 3 hay 3 hay 3 hay 3 ahi esta el otro matelo yo no le puedo dar con esta cosa ahi esta en que nivel van ahi vamos todos en el 2 oye el 1 en el 1 a mi yo me lo mando quien va en el 1 Sandro yo Sandro malo jajaja 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 debería van a ir a conquistar la conquista la conquista es el de mía nooo armero mas entretene el mío ahi vemos quien llega al final Mira si se están peleando los kills Todos se están peleando los kills No, si te recomiendo que lo hagas por PC Porque en celular es difícil que te puedas cambiar de cliente No sé si se tiene la opción Uy, está detrás mío, está detrás mío, está detrás mío Ah, está detrás mío Pero cómo hay que jugar Minecraft ¿Quién va primero? Mira el Ender Se fue Se fueron Quedó uno ¿Y ese uno lo mató? Saldos malos No ¿A dónde está? ¿Cómo te? Ah, el duro acá ¿Qué es esto? Ah, la buena es la 24 ¿Y ahí vamos a hacer? Delolén Hola Hola Delolén Sandro ¿Hola Sandro? Sí, sí, payaso ¿Quién más falta? Ender Ender, ¿dónde está Ender? ¿Dónde está Ender? ¿Dónde está? Espera, esperan, esperan Entre comillas Aviso de concurso De bomba Ah, pero Payaso Fotito del grupo Todo ahí A la pared A la pared Ahí es que Me llamo Me llamo Me llamo Contra la pared Ahí, ahí 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 Pero ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, ahí Ahí Foto, foto Mirando Ya se llega una Y los mata No, ya no los mata Ya Listo Ya chicos Más que nada Un aviso Aprovechando Jugando un poquito Con el clan Y espero que Concursen Y se suscriban Más adelante Voy a dejar un gameplay Un poquito más largo Porque aquí Por lo visto No había nadie Así que Los dejo chicos Hasta la próxima ¡Gracias!